Hola, ¿qué tal? Yo soy J.M. Montaña Y como están muchachones, el día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes Y como lo ven en el título de aquí abajo, el día de hoy les voy a hablar sobre diferentes formas en las que ustedes pueden doblar las mangas de sus camisas La verdad que cada vez hace más calor, yo no sé si en tu país o en tu ciudad donde tú vivas, yo soy de México Y el calor cada vez va en aumento, en aumento Yo siento que me derrito cada vez que salgo a la calle Y por eso es muy importante que siempre estemos cómodos con la ropa que estamos vistiendo Siempre nos sentamos bien Y una de las formas en las que nosotros podemos vernos bien, pero al mismo tiempo estar cómodos y frescos vistiendo con una camisa Es cuando doblamos nuestras camisas, cuando remangamos o como tú le quieras decir, a las mangas de tus camisas Porque eso te ayudará a sentirte como en esa formalidad con una camisa Pero al mismo tiempo fresco, tranquilo y relajado Así que si tú quieres saber cuáles son estas diferentes formas de doblar las mangas de tu camisa, quédate conmigo La primera forma es tomando como guía y base lo que es la orilla de la manga de tu camisa Esa nos va a ayudar a saber cómo es que debemos de doblarla Vamos a hacer el primer doblez tomando como la guía y la base de la orilla de la manga Ya que tenemos el primer doblez, vamos a comenzar a doblar a la misma altura todos y del mismo tamaño que la primera vez Damos pequeños jalones para estirar la camisa y se acomode todo perfectamente Y así lo seguimos haciendo doblando las mangas de tu camisa y estirando para acomodar hasta llegar a la altura deseada Una vez que lleguemos a la altura simplemente acomodamos y listo Para esta segunda opción solamente vamos a tomar la orilla de nuestra manga Y la vamos a jalar hacia la parte de arriba hasta la altura deseada Ya sea pasando el codo y luego vamos a hacer una segunda doblez tratando de ocultar la parte que ya hemos subido Que es la orilla de la mano Vamos a dar unos pequeños estirones para acomodar todo y no se vea bultosa la parte de adentro Y listo, así es como hacemos nuestro segundo doblez fácil, rápido y sencillo Para esta tercera opción solamente doblamos de dos a tres veces la orilla de nuestra manga Ahora sí que todo depende del tipo de camisa y tela que tengas Y también principalmente del corte y abertura que tenga de los botones Que hayas llegado hasta la parte de los botones o a ocultar esta parte Ahora sí ya elevamos nuestra manga hacia la parte de arriba Y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero les haya gustado y les haya servido para que ustedes sepan como pueden doblar las mangas de su camisa Para que así estén frescos y no solamente eso sino que un tip que les quiero compartir Es que las mujeres encuentran sexy a un hombre que tiene la camisa remangada Las mangas de la camisa remangada Las mujeres encuentran eso muy sexy Porque sí, dicen que el músculo se le nota más Las manos como que se ven mucho más toscas Mucho más masculinas El brazo Eso le gusta muchísimo a las mujeres Así que fue un tip extra Ya sabes que si les gustó este video dale like No olvides compartirlo Ponerlo en todas tus redes sociales Así como también seguirme a mí en todas mis redes sociales Pero principalmente ve a seguirme ahorita a mi Instagram Porque ahí siempre estoy compartiendo fotografías de mis outfits De mi estilo De cómo estoy llevando yo el outfit en este momento Y sobre todo muchas camisas que ustedes podrán ver Y dar like a mis fotografías No olvides también suscribirte a este canal si es que te gustó este video Y quieres seguir recibiendo más videos de este contenido Porque aquí sabes que hay muchísimo sobre moda, estilo, cuidado personal, perfumes Y todo lo que los hombres nos interesa Así que te invito a que te suscribas y no te pierdas ninguno de mis videos Recuerda que yo soy JM Montani Nos vemos mañana con un nuevo video Good luck